Ayer empezó otra campaña y esta campaña sí va a ser un duelo dialéctico. El duelo dialéctico que no ocurrió en el debate. Ahora son dos y cada uno representa un modelo diferente. Obviamente cada uno va a tener que adaptar mucho más ese modelo. Lo que ocurre es que más ayer gana la primera batalla sin ninguna duda. Fue mucho más inteligente que Milley. Primero porque tuvo la paciencia de esperar que Milley hable él. Lo escuchó. Que lo inicie el duelo. Con lo cual él salió después. Segundo y muy importante, vos lo dijiste, Pablo, el peronismo necesita conducción. Uno solo conduciendo. Alberto Fernández dice no lo dejaron subir solo, tuvo que subir con Cristina. Ya ahí se veía un modelo de gestión bifronte y empezó a hacer ruido. Él subió solo, después hizo subir a las familias, pero también con un objetivo muy claro. Y en este duelo dialéctico, ¿qué es lo que comienza a plantearse? Miren, Milley sabe que, y lo manejó bien esto, tuvo la estrategia durante la campaña entre las PASO y la sorpresa del 30% y la general es, Milley le pegaba inexorablemente más a Patricia Bullrich que al propio Maza. ¿Y por qué le pegaba? Porque tenía claro que esa era su verdadera enemiga. ¿Por qué? Para entrar en el mercado. Había dos lugares para dos modelos y tres candidatos para esos tres modelos. ¿Quién es mi enemigo? El kirchnerismo, entre comillas, que podría representar. No, mi enemiga principal es Patricia Bullrich porque a ella tengo que derrotar. Ayer en su discurso empieza a mostrar el nuevo perfil de la campaña que él va a tener en este duelo. Primero, vuelve a hablar del kirchnerismo. Les aclaro, a Patricia no le fue bien hablando de kirchnerismo. Porque Maza se ocupó de demostrar que él no es el kirchnerismo. Por ahí está incluido el kirchnerismo en todo este modelo, pero conduce Maza con otra idea, con la idea de lancha venida del medio, con la idea de saltar la... Y lleva años, ¿no? Y lleva años. Tenemos el tape.